Muy buenos días para todas, espero que estén súper bien, yo sé, yo sé. Hace mucho tiempo no subo un video para aquí en YouTube, pero es que la verdad he estado pensando mucho y considerando qué tipo de contenido debería postear, pero hoy va a pasar algo muy importante, yo dije, les voy a mostrar porque yo sé que les va a ser de mucha utilidad para muchos de ustedes que estén viviendo solas o les guste organizar o vayan a organizar su colección de maquillaje. En este momento van a llegar unas chicas de una empresa aquí en Miami que se llama Mayam y pues bueno, ella es una organizadora profesional, de pronto ya la han visto a trabajar en el pasado con Sasha Fitness, ella les ayudó a organizar toda la casa y en este momento me va a ayudar a mí con mi clóset de maquillaje. No sé si yo ya les había mostrado esta gran obra que hicimos en mi casa, se las mostré todas en Instagram, este es el nuevo clóset, lo mandamos a construir desde cero, aquí vamos a organizar absolutamente todo, todo el maquillaje porque realmente en este momento yo tengo muchas cajas, tengo mucho desorden y no he podido trabajar como tal porque necesito como una organización mental y visual para que todo fluya, entonces eso es lo que vamos a hacer, estaba muy tempranito en la mañana, apenas me levanté me bañé, yo no fui al gimnasio, yo no he salido nada, mejor dicho vamos a empezar esto porque tenemos ocho horas para hacerlo, entonces les voy a mostrar así detallitos y a ver cómo nos queda. Y bueno, por aquí ya llegó Maren y su equipo, entonces primer paso vamos a limpiar todo, les quiero mostrar que tengo demasiadas cajas, aquí tengo, en el clóset tengo más y todo está lleno de maquillaje nuevo y usado. Por aquí lo que vamos a hacer es que empezaron a separar categorías, entonces bueno, producto nuevo, producto viejo, cosas de sorteos, cosas que de pronto son backup de otros productos, esa creo que es la tarea más extensa y ya ahorita les muestro a los organizadores. Bueno, si me preguntan a mí, yo no sé en qué momento acumule tanto, me siento como esos programas de Discovery donde las personas son acumuladoras, literalmente. Somos cuatro personas, quiero que sepan que somos cuatro personas haciendo de todo. Obviamente ya me están ayudando un montón, ustedes saben que yo me desespero, que yo no puedo, que me enloquezco con tanta cosa, pero a la vez tengo mucho maquillaje que he tocado organizar, entonces por categorías, ojos, sombras, labios, skin care, serums, cositas que yo ya he estado usando, algunas pinturas como de escarcha, delineadores, tenemos otro poquito de skin care, glitters, aquí hay muchas cosas que están completamente nuevas que les voy a regalar en un futuro, bronceadores y más brochitas que también están completamente nuevas y les voy a mostrar cómo está adentro. Ok, este closet es custom made, o sea, lo mandamos a hacer porque yo no sé si les mostré antes, aquí hay un closet que era pues antiguo, tenía las deslizaderas y las puertas que corren de lado a lado, no tenía mucho espacio, entonces se mandó a quitar estas puertas, aquí les voy a dejar que empresa me lo hizo aquí en Miami y hicimos literalmente los cajones a la capacidad que se necesita. Después estos organizadores los conseguí en una página que se llama Vanity Collections, los pedí de Australia, o sea, les voy a decir, no es tan fácil pedirlos, pero pues fue lo único que conseguí, entonces todo va a estar así separadito, bases, aquí hay otro que es como para labiales, esto es un sueño hecho realidad, y aquí hay espacio como para polvos y arriba vamos a poner más paletas, además también traje algunos organizadores que me habían hecho en Colombia, yo no sé si ustedes recuerdan mi anterior colección de maquillaje, hay una empresa allá que se llama, la tenía acá, Vanity Box, Vanity Box, eso me hicieron a mí los organizadores en acrílico y también traje varios de esos para completar, entonces ya después de la separación, ¿qué sigue? Pues empezamos a separar por colores, ok, agrupamos por colores y los vamos colocando de nuevo. Guau, no, esto es un arte, esto es un talento, en realidad yo le he dicho más de 5 veces, yo me enloquezco con el desorden, me enloquezco, pero después lo voy a tratar de mantener, esto es una vez y ya, hay palanca. Realmente es un proceso de una vez y luego es constancia en mantenimiento. Y que uno puede organizar todo, ¿no? El clóset, la cocina, ¿qué más espacios organizas todo? Guau, imagínate todo, nos ha organizado desde un orfebre que hace prendas, todo lo que tiene que ver con casas, tiendas de ropa, galerías de arte, guau, toda la vida lleva a un lindo. Sí, yo una vez vi una chica que hace fotos de esas que son para ver recién nacido y organizó así todo, clóset de cositas, de vestidos. Pero el truco está organizado por categoría, después de que logras poner cada cosa en su categoría, ya ahí tú empiezas a agarrar como sentido. Eso me encanta y vieras que tengo muchas seguidoras que son fanáticas de la organización. O sea, se la pasan viendo en TikTok esos videos que son de organizar el maquillaje, organizar la casa, así el baño, la ropa, las gafas. ¡Dios mío! Bueno, aunque no parezca, ya ha pasado varias horas, hemos estado aquí dividiendo todo lo que yo tenía en cajas y ahora el siguiente proceso es este. Entonces tenemos todo ido por categorías, tengo un poco de cosas de pelo, skin care, labiales, sombras más caras, otro poco de skin care con cookie. Y la tarea que yo tengo que hacer en este momento es separar. ¿Qué es lo que me quiero guardar como de backup? ¿Qué es lo que quiero guardar para sortear algún día? Y que ya voy a sacar definitivamente. Gracias, tengo la ayuda de ellas porque sola, sola hubiera muerto del desespero. Estaba hablando con ellas. Yo no sé si esto subo bien o mal, pero mi mamá me quiso muchísimo. O sea, mi mamá creciendo siempre tuvimos una señora en la casa que nos ayudaba con todo, porque en Latinoamérica pues esto es muy común. Pero ¿qué pasó de mí? Que yo nunca aprendí a organizar. Nunca había necesidad porque siempre estaba todo organizado, la ropa lavada. Y la verdad es que crecí muy bueno. O sea, si mi mamá está viendo este video, crecí muy bueno. Pero en este momento de mi vida me genera demasiados estrés organizado. Es un hábito que se puede volver a aprender, sí. Y lo que sí es que una vez se organice todo esto, voy a mantener ya la organización de mi habitación. O sea, yo intento como, saco un par de medias, las pongo ahí. Saco un labial, lo vuelvo a poner ahí. Que todo tenga su lugar y yo lo mantengo. Entonces, vamos a separarlas. Bueno, señor esposo, ¿tú qué opinas de esta organización del cuarto? ¿Ya vieron todo esto? Claro, les dije que me siento como estás. Este programa de Home and Health que es como acumuladores. ¿Sabes de lo que te hablo? Ah, hoarding. Sí, hoarding. Ah, soy un hoarding, amor. No estoy. Bueno, no, es que lo demás que te gusta comprar, te envían muchas cosas. Pero bueno, lo bueno es que hay para todos y aquí estamos organizados. No hay que me vas a regalar. Es todo lo que tienes que regalar. Tiene que regalar lo bueno. Bueno, no me cambie el tema. ¿Usted qué piensa? Lo que piensa... ¿Te gustaría también organizar tus espacios y todo eso? Sí, me gustaría. Tú, ¿por qué te metes ahí? ¿Quién te dijo que te puedas meter ahí? Ya no sabes cómo salir. ¿Por qué haces eso, pequeña? Pero por ahí... ¡Cookie! Eso, burles. ¿A ti te encantan las gracias de Kookie, ah? Sí, porque ella es tan inocente y es una perrita que todo le da curiosidad. Uno cada vez como que aprende algo más de ella. Ella me quiere, pero me odia a la vez. Ella todavía no entiende por qué hoy le estoy poniendo más atención a esto que a ella. Pero, Kookie, ya verás, el resultado va a ser increíble. Voy a volver a ser creativa. Yo les estaba contando a ellas que yo no me siento ahorita como inspirada a grabar muchos videos de maquillaje. No, hasta que no termines tu cuarto, tú no vas a arrancar, amor. Sí, no me siento muy inspirada porque pues es demasiado desorden, todo está en cajas, no sé en dónde están. He encontrado productos que se me perdieron desde la última mudanza. O sea, he encontrado pequeños paqueticos que yo tenía con iluminadores, con todo eso. Entonces, ahora sí, esperen muchos videos de maquillaje una vez esto esté terminado. Kookie, yo estaba grabando la miniatura porque eres así, pequeños de mollo. O sea. Bueno, les cuento que la cantidad de organizadores que tenemos no fueron suficientes. Entonces, me mandaron a Walmart. Walmart deben tener algún tipo de organizador o de algo que me pueda servir para organizar todo. Pero repetitiva y repetidora siempre he sido. Así que voy a caminar a Walmart a comprar ese tipo de cositas. Acompáñenme pues. Esto también se puede conseguir en Target y también se podrá conseguir como en un Ross o en un Marshalls. Muchas veces ellos tienen secciones de organización y ahí también se consiguen cosas muy buenas. Pero aquí cerca de mi casa ha quedado un Walmart. Y yo he visto ahí que venden como unos tarritos que son transparentes. Igual voy aquí con el metro y llevo las medidas. Y la idea es tener unos cajones para productos nuevos que vaya así todo con un label. Entonces, Walmart es mi próxima parada. Bueno, encontré estos organizadores que son para zapatos. Pero podrían funcionar. Vean, son una caja así como transparente. Que tengo aquí a mi Kookie. Y una señala quiere consentir y Kookie es como... Eso puede funcionar. Eso se ve súper cool. Creo que las medidas también están súper buenas. Voy a sacarlas, voy a sacar varias opciones y ya vamos mirando. Aquí en Walmart literalmente hay de todo a los mejores precios. Quédate quietica, mi amor. Quédate quietica. Bueno, estos también me gustan. Todos estos son como organizadores para cocina. Pueden así en la nevera, tal, 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 tal. Pero estos también pueden servir para el maquillaje. Así metemos como por categorías. Porque estamos buscando que sean transparentes. Estas también me gustan, pero esta no. El color como que no... No puedo ver qué es lo que hay adentro. Estas no, estas no, estas no. Creo que o estas o estas. Esta va a ser la última lección. Esto fue todo un éxito. Bueno, compré al final las de zapatos que les dije. Y ustedes ha cantado la valla al fondo. ¿Quién es ese perro? Que me mira y me desnuda. Una fiera intensa que chiquililinice. Además es una perrita. Bueno, ya. Entonces, pues bueno, compré algunos organizadores. Solamente conseguí cinco porque ya no había más en la tienda. Pero el resto son los de zapatos. Y ahora sí voy corriendo a la casa a ver cómo terminamos de organizar. Bueno, entonces con las cajitas que traje que eran para zapatos, vamos a empezar a poner por categorías. Y primero se marcan con post-it y ya después se marca con el label que ya es oficial. Entonces, eso vamos a hacer. Una pregunta que me han hecho muy a menudo es, Pau, y las fechas de expiración. Explícanos eso. ¿El maquillaje no se vence? El maquillaje sí se vence. Pero bueno, eso es algo que yo no siempre aplico porque hay productos que tengo hace muchos años. Y para mí siguen funcionando y los uso en mí y tomo toda responsabilidad. Entonces va a contar más o menos cómo se hace lo de la fecha de expiración. Lo que yo he investigado es que un producto, si no está abierto y ha sido guardado de la luz, de la humedad, ha estado en bodega, en su empaque, sin haber sido expuesto al oxígeno o al aire, puede durar hasta dos, tres años guardadito. Una vez tú lo abras, una vez ya lo destapaste y dice que es el producto. Por ley, tengo entendido que todos los productos deben decir aquí, en la parte de abajo, en algún lado de la caja, como un frasquito, como un jar, con un número. Dice 12M, 24M, 36M. ¿Qué quiere decir? Esos son los meses que este producto puede durar bueno desde que lo abras. Entonces tienes que estar pendiente en qué fecha lo abriste. Digamos, este dice 36. O sea, son tres años en los cuales se puede utilizar y ya después de eso se consideraría expirado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces uno ve el producto y sigue funcionando. Me pasa mucho como con iluminadores de MAC que tengo hace muchos años y para mí el olor, la textura, el pigmento siguen igualitos. Entonces yo tomo la responsabilidad de usarlos expirados, entre comillas. Pero igual hay otros productos, digamos, que son líquidos, jabones, jabones de baño y todo eso que tú ya después lo hueles y huelen un poco a moho, huelen a guardado. Entonces ya ese tipo de productos te sugiero que los vaya sacando. Igual si tu piel es muy sensible, sí tienes que tener mucho cuidado con todas las piezas de expiración y como que no hay una regla completa. Ya depende de ti si te importa, si no te importa. Y que también hagas tú como tu research, tu investigación en internet y veas qué tipo de producto se vence, qué tipo de productos son safe para usar después y así. Miren, así quedaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya van a traer la etiquetadora. Aquí tenemos dos más. Probablemente tengo que traer más. Esa maquinita, ¿cómo se llama? Esto es una brother, es para amigos. Una brother. Ay, súper bueno. Sí, mira, voy a mostrar esta prueba para que vean. Yo esto lo aviso en TikTok y siempre había querido como probarlo en la casa, pero bueno. ¡Wow! Se sale así. Ay, mira qué bonito. Claro, ya esto se pega. Se sale así como un sticker. Es una muy buena idea para uno no tener que, para no tener que dejarlo así con los post-its. Entonces, es mejor hacerlo con esas etiquetas. Y ya después, vean acá. Vean, aquí. Tum, tum, tum. ¡Wow! Sí. Divino. ¡Yay! Por aquí miren qué bonito está quedando todo esto. Todos los organizadores. Al fin, ¿cómo fue? ¿Por marca o por color? Marca. Marca o color. Claro, y como eso queda así tipo vitrina, entonces se ve más bonito y más estético cuando uno lo cierra. Se ve así como por marca. Y ya después, pues yo más o menos sé qué marca y qué textura quiero, entonces voy buscando así. ¡Wow! Esto se ve. ¡Wow! Y llegan y me dicen, ¿será que no tienes más labiales? Dios mío, yo creo que tengo más de 200 o más. Vamos a probar si... Sí, sí van a caber 8. ¡Wow! ¡Qué cantidad de maquillaje! Lo voy a probar aquí entero. Sí, porque así verticales no caben, ¿no? Tocas y horizontal. ¿Eso tenés tico? Pues sí tengo que volver a Walmart. Mis amores, día 2 de organización. Ayer la verdad es que todo lo que se hizo fue separar por categorías porque era demasiado maquillaje. Pero bueno, hoy dos cosas. Ya vamos a guardar todo en sus cajones y también comprar más organizadores en Target para completar. Estoy debatiendo si debo hacer como un backdoor sale porque es demasiado. O sea, sí voy a sortear algunas cosas pero es demasiado maquillaje. Entonces aquí tengo skincare que tal vez yo les aviso a las chicas que están aquí en Miami, a los chicos que están aquí en Miami. Si hacemos como un sell de algo y aquí esto ya quedó súper vagano, súper chévere. Vean, ahí ya tengo backups de skincare y maquillaje. Tengo backups de bronceadores, cositas para el pelo. Aquí tenemos mucho más maquillaje, brochas, contornos de ojos, bases, mejor. Todo quedó separadito entonces ya cuando yo necesite sacar algo o regalar algo ya sé en qué caja está. Aquí ya nos queda lo último que es como cosas que yo tengo abiertas. Yo sé que muchas de ustedes me han dicho, no, regálame lo usado, ¿no? Por seguridad, tanto de ustedes como mía yo no puedo regalar cosas usadas porque si ustedes llegan a enfermar ya saben lo que nos llega a pasar. Y aquí hay algunos organizadores que todavía no sabemos si los vamos a poner o no, que son de brochitas y los consiguieron en Target. Vean, están muy bonitos con su cosito dorado. Entonces tal vez esos también los pongamos en uso. Y ese es nuestro proyecto de hoy. La idea sería ya dejar todo esto limpio. Yo este carrito que ustedes ven acá lo utilizo cuando grabo. Entonces monto los productos que voy a utilizar en ese momento, en ese día y lo halo hasta mi mesa para no tener que estarme parando cada rato para grabar los videos. Bueno, en este momento estamos evaluando que vamos a poner allá en los cuadritos porque estoy pasando espacio. Y no sé si ustedes recuerdan que yo tengo premios que son de DVD, tengo premios que son de los Elliot, tengo de Nickelodeon, tengo de los Streamy Awards. Y también tengo algunas decoraciones que tenía en mi anterior habitación. No sé si ustedes recuerdan cuando yo vivía en Los Ángeles que tenía como unos estantes que tenían muchas figuritas. Entonces todo eso lo he guardado hasta el día de hoy, así no parezca. Y obviamente yo también lo vamos a poner allá como de decoración porque me inspira. Me inspira un montón ver de cómo van las cosas que he podido lograr y todo eso. Entonces, estaba cortando esto. Este dice es que hashtag rotos. Y aquí también lo voy a poner. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ha sido realmente una gran depuración de sacar cositas que sinceramente, o sea, me encantan, pero hace mucho tiempo no uso. Que guardo es por el mero hecho de querer guardarlos. Entonces, pues sí, también tengo aquí unos bronceadores, unos polvos que ya no son mi tono. Entonces yo digo, ¿para qué los guardo si no es mi tono? Eso no lo voy a botar. Hay varias personas que tengo cerca que probablemente le van a hacer uso a esto. Pero sí, eso les cuento de todo este make-up. La verdad es que está quedando, vean, precioso. Este es un pequeño spoiler porque ya después les voy a hacer como una colección bien hecha. Pero todavía me quedan algunos cajones porque afortunadamente le hicieron muchísimo, muchísimo storage. Y aquí arriba, literalmente lo que yo quiero hacer es decorar. Entonces no quiero que vayan a esas cajas, sino poner como premios. Y aquí abajo todavía nos faltan algunas categorías como, digamos, polvo. Tengo por allá alimentos, sombras en crema, correctores, más pestañas. Tenemos cejas, primers y fijadores. Entonces esas serán las últimas que van aquí metidas. A veces termine eso y ya se acabó. Bueno, ya vamos en la parte de meter todo allá al fondo. Allá va a quedar lo que no uso tanto, que es el backup. Ya eso está agarrando mucha forma. Aquí falta toda decoraciones, pero es que no tengo tantas. Creo que tengo que ir a comprar más. Brochitas, o si no, lo bajo al garaje. También porque aquí dejo me copacó, me copacó. Brochas, brochas, ¿viste? Ok. Sí, o sea, detrás de esto de brochas hay otra de brochas. Ah, ok, listo. Y delante de la que dice me copacó, atrás hay otra que dice me copacó. Ok, súper. Por fin estamos llegando al momento final Ya una limpiadita Amigos esto quedó de sueños Ahí Mariam le está dando los últimos detalles Ella es demasiado perfeccionista Se los juro O sea todo lo organiza Que quede los logos para el frente Que quede súper organizado Por color, por textura, por marca Les voy a hacer un video así súper detallado De mi colección de maquillaje Y aquí está mi querido hombre Ayudándome a aspirar un poquito Si no hubiera sido por ayuda de todas ellas Se los juro que no hubiéramos podido Era demasiado, demasiado, demasiado trabajo Ya nomás me queda como buscar Diferentes decoraciones Que pueda poner allá arriba en los cajones Pero literalmente esto quedó cargado De puro power Ahora sí, necesito buscar Cómo decorar toda esta habitación Para darle un poquito de color Porque como se pueden dar cuenta Está bien blanco Cuidado ¡Qué bella! Y se ponen maquillaje descarada O sea Bueno, voy a hacer una entrevista Terminamos Necesito que Pado nos cuente Todo ¿Qué te pareció? Va a ver ¿Qué sientes cuando habías estado de maquillaje? Siento que no hubiera logrado sin ustedes Era demasiado Cuando llegaron ellas a ver cajas y cajas y cajas de maquillaje Ustedes hicieron muy fáciles porque son demasiado fáciles No, y que es prácticamente una tienda Porque una de las cosas que nos enfocamos siempre O sea, que siempre estamos muy cuidadosos Es de separar las cosas por categoría Y permitir que se mantengan las categorías juntas Ok Para que sea fácil para ti ubicarlas Entonces, es muy cómico porque yo no me maquillo Y tenía así como que Pado, ¿esto para qué es? Para los cachetes El brillito ese Es para las mejillas Ok Para las mejillas ¿Y esto es así brillantiva? Sí Sí Yo, bueno, pero disfrutamos muchísimo Aprendimos montones de cosas que Pado nos fue enseñando Y estamos súper contentas Son unas categorías que fuimos como más críticas Que otras Pintalabios Tiene que ver A ver Y la que a mí sí me costó, Dios Que me lo tiene Cada vez que me volteo decía Esto brilla, esto brilla Estos rubores brillan Pues bueno, estas dos Pero bueno, esta definitivamente De revista Preciosa Y gracias Gracias Pero son los días de trabajo ahora No, 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 no Bueno, ahora sí Chicas, unas fotos a las cuatro Gracias